Información de espectáculos, ahí vienen los Jonas Brothers. Ya por fin, Flaco, ya después de que nos dejaron ahí esperando. Vestidos alborotados. Vestidos alborotados como novias de pueblo, pero por temas de salud ya están perfectamente bien. De hecho, Tadeo, no sé por qué no yo, Flaco, pero Tadeo hizo una excelente entrevista con ellos para preguntarles, pues, ¿cómo es que se llevan? ¿Cómo es que se apoyan entre ellos? Pues también fuera del grupo, ¿no? Sí, porque sobre el escenario sabemos que hay una química, pues evidentemente son hermanos, ¿no? Pero a nivel personal han pasado por situaciones complicadas, sobre todo Joe Jonas recientemente también su divorcio. Entonces, ¿de qué manera se apoyan? Sí sobre el escenario, pero lo interesante es debajo. Así es, vamos a escuchar a estos guapos. A pesar de su inmenso impacto en la música, The Jonas Brothers enfrentan la presión del éxito con valentía. En entrevista para nuestras cámaras, revelan cómo han aprendido a manejar esta carga, demostrando que, incluso con la fama, su fortaleza radica en mantenerse fieles a sí mismos. Poner esa presión en ti mismo, es rápido de ser desesperado. Además, hablaron sobre el apoyo mutuo entre hermanos en tiempos difíciles, como la pérdida o los momentos complicados que vivió Joe durante su divorcio con Sophie Turner. Y es que después de la tormenta, viene la calma. Y como forma catártica, Joe Jonas ya prepara su nuevo álbum como solista, el cual ha dicho será el más personal de su carrera. De Jonas Brothers preparan su regreso a México este agosto. Para ellos, es algo nostálgico e importante ver cómo a pesar de los años, su fandom sigue fiel, dejando en claro que su legado perdura y sigue tocando corazones. Y es lo más increíble para nosotros estos días, es mirar a los shows y decir que las personas que eran adolescentes, en el momento de que éramos adolescentes, en los años 2000, todavía vienen a los shows, todavía están pasionados por la banda, la música, y ahora traen a sus hijos. Y ese elemento generacional de esta banda es realmente increíble. Y es este mes cuando van a saldar esa deuda con los regios, los Jonas Brothers. Y atentos, no puedo adelantar mucho, güera, no puedo adelantar mucho, pero si los quieren tener así cerquita, mirá, así cerquita a los Jonas, tienen que estar pendientes de este telediario. Gracias.